Nosotros estamos sobre la calle Molas López, entre Vía Férrea e Itapúa, y lo que pueden apreciar en imágenes son las obras que iniciaron ayer con respecto a la colocación de estas alcantarillas celulares prefabricadas que se utilizan para el desagüe pluvial. Estas obras, reiteramos, iniciaron hace algunas semanas atrás, pero la colocación de estas alcantarillas comenzaron desde ayer lunes. Estas obras son encaradas por la Municipalidad de Asunción a través de esta compañía de construcciones civiles, CCC, que es la empresa constructora encargada de estas obras. Es bueno señalar la millonaria inversión, se pregó una inversión de 67 mil millones de guaraníes que se sumarán a los 3.300 millones de guaraníes. Esto va a beneficiar a los barrios, específicamente barrios Virgen de la Asunción, Santísima Trinidad, Cañada del Uraí y El Muricao. Son dos lotes relacionados a estas obras. Hay otras empresas constructoras también a cargo de estas obras que van a permitir, en cierto modo, combatir este tema de los raudales que nos afectan y mucho a los capitalinos. Son obras necesarias, obras que deben realizarse en diferentes partes de nuestra ciudad capital, pero también es bueno señalar que esperemos que estas obras de mejoramiento no terminen afectando también a los frentistas, a los vecinos, porque recordarás, Diego, audiencia, hace unos días atrás un equipo de nuestro canal estuvo por la zona de Varadero, donde se estaban realizando obras de esta naturaleza y los vecinos terminaron siendo afectados con la falta de agua potable. Hace un mes, por lo menos hasta el fin de semana, estaban sin agua potable a raíz de estas obras y la empresa constructora ni la municipalidad dieron una solución a ese problema. Esperemos que se haya subsanado, se haya solucionado este problema que se tuvo en esa zona de Varadero y, bueno, esperemos también que aquí en este lugar, en la zona de Trinidad, no se vean afectados los frentistas con estas obras que, reiteramos, son obras necesarias, fundamentales para combatir los rurales que afectan a nuestra ciudad capital, principalmente en días de mucha lluvia, Diego. Sí, Claudio, realmente estas obras que también según la empresa constructora ya estábamos mencionando, estabas mencionando el tema del costo, también se aguardaban que concluyan ya en el mes de diciembre, eso también quebranta a los vecinos, lo que se considera un lento avance de las obras porque realmente es una incomodidad muy grande y hay muchísimas zonas todavía de esta avenida que estaban cortadas. De hecho, no se puede circular con normalidad todavía por esta avenida, ni siquiera por una de las vías, por así decirlo. Sí, en este caso estamos hablando de Molas López entre Vía Férrea e Itapúa, son poco más de 100 metros, es lo que se encuentra clausurado, es decir, los vehículos no pueden transitar, pero en los costados, por lo menos sobre Itapúa y Vía Férrea, el tránsito es fluido a esta hora, Diego. Bueno, Claudio, estamos subiendo entonces, se ha anunciado de hecho la instalación de estas alcantarillas, esperemos que sea lo más rápido posible también la conclusión de esta obra. ¡Gracias!